¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque Mauricio Ockman y Aislinn Derbez pusieron fin a su matrimonio, los actores mantienen una buena relación. Y prueba de ello fueron las emotivas y cariñosas palabras del actor, quien no dudó en felicitar a la mexicana por el Día de las Madres. Por eso hoy te presentamos Así fue como Mauricio Ockman felicita a Aislinn Derbez por el Día de las Madres. Mauricio Ockman celebró el Día de las Madres junto a Aislinn Derbez y su hija Kailani y demostró que a pesar de sus problemas personales y de la cuarentena, ambos continúan teniendo una gran relación que ha podido convertirse en una excelente amistad para el beneficio de su pequeña. El intérprete del Chema, más allá de mencionar a la mujer que fue su esposa, recalcó lo mucho que admira el trabajo que realiza Aislinn Derbez para criar a su hija Kailani. A través de su cuenta de Instagram, el actor publicó dos fotografías, donde podemos ver a ambos actores muy felices sosteniendo a su pequeña, quien al igual que sus padres se muestra muy contenta, festejando a mamá. Con mucho amor y mucho cariño, Kailani es muy afortunada de tenerte como mamá, escribió Mauricio. Ante sus palabras, la hija de Eugenio Derbez no dudó en reaccionar a la publicación del actor, por lo que comentó, los amo. Sin embargo, la actriz tampoco se quedó atrás y compartió en su cuenta de Instagram todo lo que ha significado convertirse en madre, cautivando a sus fans con un carrete de fotografías al lado de su pequeña. La cabeza me explota y el corazón se me expande cuando intento describir lo que ha sido ser tu mamá, es algo fuera de este mundo. Fueron algunas de las palabras de Aislinn, las cuales estaban dirigidas a su hija Kailani. Por otro lado, en las instantáneas de la actriz de La Casa de las Flores, la podemos ver cuando estaba embarazada. También incluyó algunas postales al lado de su bebé durante sus viajes y otra donde su hermana Itana la imita. Pero la que más emocionó a sus seguidores fue la última, puesto que se muestra junto a Mauricio Ogman, demostrando y confirmando que sí se puede llevar una buena relación con tu expareja. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.